A más de un año y medio detienen al asesino de Nida Ana Berrocal Montes, quien fue estrangulada y asesinada en su domicilio Girón Huancayo y Unión en el distrito de Viques, para robarle 18 mil soles y uno de sus celulares. La policía detuvo a Edwin Leonardo Avellaneda, choque de 51 años, sobre quien pesaba un requerimiento de detención preliminar por 72 horas, siendo acusado por el delito contra el patrimonio, robo agravado seguía de muerte. Este hecho ocurrió el 29 de diciembre de 2019 en Viques. Su esposo contó cómo se dieron los hechos. Le digo, pero changa la puerta, changa la puerta. Y ella changó, nada. Entonces súbete con la escalera por la pared, porque somos vecinos pegadito a la casa. Y entonces ella subió con una escalera y bajó. Y de esa manera me entero que mi esposa se ha fallecido. Para el presunto asesino.